Son imágenes que quedarán impregnadas en la memoria de quienes sobrevivieron a la furia del monstruoso huracán Iota. La fuerza naval realizó un recorrido en las comunidades que se vieron seriamente afectadas tras el paso del huracán. Les llevaban víveres. Hallover fue uno de los centros turísticos más atractivos de la región de la costa caribe norte. Quedó literalmente en ruinas. En Huocta únicamente se aprecia donde hubo viviendas habitadas por indígenas mizquitos. El veino responsable me dijo que saquen a su gente porque ya viene la cerca. Entonces yo les digo, tantealo para salir todito. Por última hora, a las 5 de la tarde, ese último. Entonces el resto no quiere salir. Porque hay mucho, las dos no quieren quedar aquí. Entonces salimos de ese problema. Las dos no quieren quedar aquí. Nuestro recorrido nos llevó a una comunidad muy acogedora a 35 millas náuticas al sur de Bilgüi. Pero a simple vista, su infraestructura le sacaba lágrimas de tristeza a todo aquel que avizoraba el escenario de las casitas colapsadas, producto de las potentes ráfagas de viento. Hablamos de Hualpacixa. Miren hermanito, ese día fue un día horrible, fíjate. Nosotros tuvimos aquí, salvamos esa cueva, mira, donde están los plásticos. Ahí metimos con los niños, pero viera como estaba el ruido que sonaba, es horrible. Cuando salimos, perdimos toda la coja, quedamos sin casa, toda la comunidad de Hualpacixa. ¿Y aquí cómo está? Sin casa, nada, ni agua, ni comida. Nosotros estamos sufriendo, fíjate ahorita. Este es el refugio que utilizaron algunos habitantes para venir a resguardarse durante pasaba el huracán Iota. Hualpacixa, una comunidad con al menos 1.776 habitantes. Toda una comunidad destruida tras el paso del potente huracán Iota. Nos adentramos un poco más al sur y llegamos a una comunidad llamada Prinzapolca. Las imágenes también son desoladoras. Algunos fueron hasta Ocamango y nosotros fuimos todos aquí en Prinzapolca, municipios de Prinzapolca, trasladaron para Cuamuatla, pero ahí estamos evacuados a la escuela. Pero para allá estaba quebrando todo el techo, el lámina arriba. Entonces nosotros estamos corredor, pero por suerte ahí no murieron, nadie muere. Pero llevamos las cosas también, ahí también, como aquí en Prinzapolca, todavía nosotros no podemos dormir bien, no hay nada, estamos lloviendo, y siempre ni un carta, nada, y todas las cosas están baratadas. Y mojados, algunos que están ropa, mojados, siempre ropa. Estamos en Chipotle y están con malaria enfermo y no hay pastillas. Mira el Centro de Salud como hicieron, les dio vueltas y todo. Ahorita estamos en pobreza y no sé quién te apoya para limpiar ese pueblo. Si no, nosotros no tenemos motosieras, motosieras se desbarataron y no hay gasolina. Necesita algo que venga del gobierno que apoyen para limpiar el camino. Si no, ahí está, todavía nosotros no sé de dónde vivir. Está malo. Ni agua, no tenemos agua, no hay nada. Estamos, ese agua, yo sé que está mal, ese agua mal. Y eso está tomando, por eso los chavalos estaban con agrega, todos enferman más. Los bodegas llevaron, los tamaños y todo. Ahí está, meternos, lo llevaron. Ahora, ¿con quién voy a sacar pescado? No hay nada. Nosotros con esos pescados vivimos. Ahora estamos en fila. ¿Cuántos miembros son su familia? Nosotros en familia son todos aquí, son 10, pero otros están en puerto y otros están a la Micangua. Todos así, variados. Nosotros solo con aquí 5, mi yerno, mi hija, el otro está en puerto, otros están a la Micangua, otros están con ella, no sé qué pasaría. Estamos llamando, no tenemos comunicación todavía con todos, mi familia. Algo malo. Y nosotros corrimos, pues, en Comuatla. Y cuando venimos, así pasó, no teníamos casa, nada. Y nosotros queremos ayuda de no sé quién pueden ayudar a nosotros. Entonces, pedimos ayuda. ¿Qué es lo que más necesitan? Pues, casa, comida, algo así. ¿Agua? ¿Cómo están haciendo con el agua? Está mal, está malísimo. ¿Cuántos son los miembros de esta familia? Como 15. ¿Y hay niños? Sí, también. ¿Cómo están haciendo con el agua con estos niños? ¿No se han enfermado o algo así? Sí. Y algunos no pueden beber, está sucio. Bueno, aquí vivimos, casa era 115, casa. Sí. ¿Y habitantes? Habitante 800 y 860, creo. Cuénteme cómo ha sido la experiencia, porque me imagino que pasaron el Félix, el ETA y este. ¿Cuál ha sido la experiencia de estos tres huracanes? Esta que pasó ahorita, antiguo, ese es el más duro que pasó por todos. ¿Qué es lo que están solicitando ustedes como comunitarios? Bueno, ahorita no, mira, aquí tenemos problemas con la casa ahora, mira cuánto viven ahí y lo demás. No solo aquí, por allá también, todos quebraron y entonces estamos esperando. Alguien que ayude al gobierno, tan siquiera el CIN o la casa o cualquier cosa puede, si puede ayudar, le puede ayudar aquí en prisa. Porque no solo aquí también, hay otras comunidades, el Iguatla, Samil, todo eso, el Comatla, eso todo lo desbarazaron también así. Bueno, sí, nosotros nos movilizamos en Cuamuatla, una comunidad que está metida allá, nos movilizamos ahí. Bueno, ahora usted es enfermera y le está dando asistencia a los niños que quedaron aquí, que están presentando enfermedades, ¿no? Sí, aquí estoy, lo poquito que quedó, pues, estoy dando consulta en un corredor de la casa, pues, aunque nos quedamos afuera porque el puesto totalmente quedó destruido. Bueno, ¿qué es lo que necesita usted como parte del MINSA? Necesitamos medicamentos, agua, comida, todo lo necesario básico porque los niños están presentando diaria ya porque necesitamos agua, comida, lo más importante son eso, que necesitamos medicamentos. La mayoría de habitantes que por fortuna fueron evacuados con antelación están en Bilgui, en los albergues. Los que se quedaron en sus comunidades fue para resguardar sus pertenencias. Ahora, todos solicitan pronta ayuda. Con imágenes de Gilberto Artola y Neylin Calderón, en Noti Caribe, David Solorzano.